¿Qué haces cuando enfrentas un desafío que parece imposible? ¿Qué haces cuando todo el mundo empieza a hacerte la guerra? Cuando todo a tu alrededor aparentemente se ve oscuro y no ves la salida ni ves el camino. Por lo general, o para mejor decirlo, la lógica humana nos hace buscar ayuda, refugio en personas, en alguien que pueda darnos la mano. Pero Dios en su infinita sabiduría y misericordia nos enseña que tenemos que pelear de rodillas o con alabanza. Y hoy quiero hablarte sobre esto, quiero hablarte sobre la importancia de pelear tus batallas con alabanza, así como lo hizo Josafá. Josafá, cuando se sintió atemorizado por todos los ejércitos que lo tenían sitiado, por los ejércitos que estaban literalmente a punto de destruir su casa, su ciudad, su pueblo, Josafá no buscó ayuda ni recursos en hombres, no buscó a sus consejeros de guerra, no buscó a estas personas que estaban capacitadas. Josafá buscó a Dios, se humilló a Dios, Josafá dobló sus rodillas, presentó a Yuno delante de Dios, y el Señor puso en su corazón que la manera correcta no era con armas, no era con arcos, no era con flechas, la manera correcta para ganar esta batalla era con alabanza, con adoración. Así que imagínate esta escena, en medio de una guerra, el ejército de Israel enfrentó a su ejército enemigo cantando alabanzas a Dios, fueron al campo de batalla y en vez de llevar espada, en vez de llevar arcos, llevaron panderos, llevaron arpas, llevaron otros instrumentos para levantar un cántico de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así quiero animarte en este tiempo, no importa lo que estés pasando, atrévete a levantar una adoración, una alabanza en el medio del problema, en el medio del desierto, todo esto literalmente turbará a Satanás, quien se preguntará, le estoy haciendo la guerra, le estoy haciendo todo para que no avance, para que literalmente suelte la toalla, para que se tire en el piso a lamentarse, y aún así se atreve a alabar a Dios, aún en medio del problema, la dificultad, la enfermedad, se atreve a levantar las manos, a sacar un arpa, un pandero, y decir gloria a Dios, yo te alabo Señor, a pesar de las pruebas, a pesar del desierto, a pesar de la persecución, esto es lo importante, adorar a Dios en medio de la prueba, y quiero animarte, que saques tus instrumentos de guerra, no los instrumentos convencionales, como almas, como metralletas, como espadas, no saca tus instrumentos de guerra, saque esa guitarra, saque ese pandero, saca las maracas, saca tus manos y aplaude, y adora y alaba a Dios, declaro que este tiempo, es el tiempo de bendición para tu vida, y para tu casa, el tiempo en donde verás, la manifestación de Dios, en tu vida, porque tu adoración, hará que el enemigo se confunda, y el mismo se mate, el mismo se elimine, recuerda, adora y alaba a Dios, en medio de la prueba, Dios te bendiga.